Triduo a Nuestra Señora de Guadalupe Primer Día del Triduo Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre a verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oración Inicial para Todos los Días Madre mía de Guadalupe, recurrimos a Tu presencia para implorar humildemente Tu protección poderosa, Tu clemencia maternal y Tu intercesión siempre consoladora y eficaz. En este valle de dolor, de miseria y de lágrimas, ¿a quién sino a Ti hemos de acudir en nuestras necesidades y tristezas? Escucha pues nuestros ruegos e intercede ante Tu Hijo Divino Jesucristo, fruto bendito de Tu vientre, por la pureza inmaculada de Tu corazón, por la excelencia de Tus méritos y por la fidelidad de Tu siervo Juan Diego, para que se digne a concedernos las gracias que te pedimos en este trido, si es para mayor gloria de Tu Hijo Jesucristo y la salvación eterna de nuestras almas. Amén. Primer día. Oh Santísima Señora de Guadalupe, esa corona que ciña tu frente nos indica que eres reina del universo. Lo eres, Señora, pues como hija, como madre y como esposa del Altísimo, tienes absoluto poder y un justo derecho sobre todas las criaturas. Siendo así, yo también soy tuyo. También pertenezco a Ti por mil títulos, y en esta ocasión deseo entregarme a Ti por otro título más, como la Reina de América, bajo el título de nuestra Madre de Guadalupe. Ves aquí, pues, que postrado delante del trono de Tu Majestad, te elijo por mi Reina y Señora, y por este motivo quiero confirmar el dominio que tienes sobre mí. Quiero depender de Ti, y quiero que los designios que tiene sobre mí la Divina Providencia pasen por Tus manos. Dispón de mí como te agrade. Los sucesos y elances de mi vida, quiero que todos sean bendecidos por Ti. Confío en Tu benignidad, que todos se encauzarán para el bien de mi alma, y honre y gloria de aquel Señor que tanto se complace en que todo el mundo te reconozca por Su reina. Al verte que estás tan íntimamente unida al Sol de la Divinidad, infunde en mi alma la luz, la luz de gracia y santidad. Tú que eres llena de las divinidades, perfecciones y atributos, y que Dios te tiene siempre en Su corazón, protégeme para mi bien, Señora. Yo, entretanto, lleno del gozo que Tú me causas, me presento delante del trono de Tu soberanía, suplicándote te dignes enviar uno de Tus ardientes rayos hacia mi corazón. Ilumina con Tu luz mi entendimiento, enciende con Tu luz mi voluntad. Haz que acabe de persuadirme de que me engaño miserablemente cuando amo alguna cosa que no sea a mi Dios y cuando no te ame a Ti por Jesús. Eres abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas hermosas manos que jamás dejan de beneficiarnos, las juntas como quien suplica y ruega, dándonos con esto a ver que desde el trono de la gloria donde estás como reina de los ángeles y de los hombres, haces también el oficio de abogada, rogando y procurando nuestro favor. ¿Con qué afectos de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta benignidad? No hay en mi corazón con qué pagarlo. A Ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos de una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda y de una obediencia pronta al Señor. Refuerza Tus súplicas y multiplica Tus ruegos y no ceses de pedir al Todopoderoso que me haga suyo y me conceda ir a darle las gracias por el feliz éxito de Tu intercesión en la gloria. Amén. Aquí hacer sus peticiones e intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Amabilísimo Dios, Espíritu Santo, centro del amor eterno y esposo de la Virgen María, que por todas partes derramas llamas y pequeñas lenguas de fuego para manifestar Tus deseos de que los hombres se enciendan en Tu amor, te damos gracias por tan grande amor y en compañía de los ángeles, nos alegramos con Tu santísima esposa. Y Tú, Señora, que nos dijiste que a través de San Juan Diego, que nos acordáramos de Ti, haz que Tus amables palabras sean lenguas de fuego, que hablando a nuestros corazones, lo inflamen para amarte, que nuestro corazón se encienda, se abrace y se consuma en Tu voluntad. No hagamos ni emprendamos, sino aquello que Tú nos inspires y que de nosotros quieres. Amén.